Sanidad. Coronavirus. Vuelve a subir la presión hospitalaria en Cantabria que suma dos fallecidos y 122 nuevos contagios. Las residencias cántabras esperan tener completada la vacunación en dos semanas. 520 trabajadores internos del Dueso recibirán la segunda vacuna contra el COVID-19 los días 6 y 7 de febrero. Llegan a España otras 52.000 dosis de la vacuna de Moderna. Laboral. Manifestación. Unos 300 coches toman Santander para protestar contra la temporalidad en el sector público.